Ojalá volviéramos a hacer un fiestón para Halloween. El año pasado asusté a tantos niños que luego ni me miraban a los ojos. Iba por el cole en plan, ¿qué pasa? Lo siento, tesoro. El año pasado es insuperable, así que este hemos decidido descansar. Pero tú sigue asustando a esos niños hasta que estés bien situada en la vida y sepas que puedes cuidarte sola. Al menos, si este año da menos miedo, mamá no vomitará en la alfombra. Era tarde y habían dejado un muñeco de un vampiro en el sofá. Vomito por miedo. Es un problema muy real. Ya sé que es real. Subí este vídeo a Internet. ¡Ah! ¡Un vampiro! Hola, ven. 500.000 clics. ¡Chócala! No os reís solo de mi vómito de miedo. Os reís de toda la comunidad de vomitadores miedosos. Somos médicos, abogados y científicos que olemos a la comida de ayer. Bueno, ¿alguna idea de qué hacer con este calabazón? ¡Ay, ya sé! Vamos a tallarla en forma de mamá. ¡Mirad! ¡Es mamá! Reconozco que lo que más me gusta de Halloween es que me asusten. El subidón de adrenalina y luego la calma. El feliz momento en que te das cuenta de que no pasa nada. ¿Verdad, Robert? ¿Robert? ¡Robert! ¡Qué susto me has dado! No, no quiero mirarte a los ojos. He dicho que no. Sí, mi amo.